Quiero contarles a todos que para mí es un privilegio estar aquí en esta mañana hablando sobre en un foro o en un evento de educación médica con destacados profesores a los cuales le debo mucha gratitud por sus enseñanzas y porque han contribuido de manera importante, notable, a la formación de gastroenterólogos en Colombia. Yo realmente soy una persona que recién ha incursionado en el campo de la educación formal a gastroenterólogos y quiero contarles que me siento supremamente emocionado de compartir con el doctor Alvarado que ha sido mi profesor, no obstante está en la Universidad Javeriana, yo es la nacional, él lee la Biblia yo tiro piedras pero me ha enseñado muchísimo. Y le agradezco a todos ustedes que estén presentes, a la gente que nos escucha y que nos ve en Colombia y agradecer al comité organizador, al doctor Salé, a la doctora María Teresa Galeano como presidenta de la Asociación Colombiana de Gastroenterología por permitirme hacer parte de quienes les gusta enseñar por el puro placer que proporciona compartir el conocimiento. Hoy día nosotros tenemos desde el 2007 una hoja de ruta para formar gastroenterólogos. El core curriculum hace parte hoy día, es una pieza imprescindible en la formación del gastroenterólogo en Estados Unidos. Y estas asociaciones han hecho un esfuerzo inmenso para la tercera edición de este libro. El profesor que esté interesado, el participante interesado, yo le puedo enviar por correo este libro que tengo en mi red. De tal suerte que estas personas importantísimas, expertas en la ecuación médica, han diseñado cómo debe ser la formación del gastroenterólogo en Estados Unidos. Y quiero decirles que esta hoja de ruta ha permitido cada vez más que el individuo esté acorde con los avances científicos, tecnológicos y lo más importante, el profesionalismo y la forma en que debe abordar el médico al paciente en bien del paciente y de la sociedad. Quiero contarles entonces que la gente que aplica para ser gastroenterólogo va a ser entrenado en enfermedad acidopéptica, en el tracto biliar, en biología celular, en fisiología, en endoscopia, pero aquí le voy a hacer un alto en el camino. Esto no es lo único para el gastroenterólogo. La endoscopia es una parte, es fundamental como el resto de las cosas que están en esa diapositiva. Y quiero contarles que un país como Estados Unidos, líder en muchos aspectos en la vida universal, tiene en cuenta que esto no es lo único. La gente es entrenada en ética, en gastroenterología geriátrica, en hepatología, en estrategia inflamatoria, en motilidad. Es entrenada en radiología, en investigación, en cirugía, en trastornos digestivos de la mujer. De tal suerte que eso hace parte de la formación de un individuo que opta por hacer esta subespecialidad. Y aunque esto es criticable, universalmente hoy día se acepta que este sería el umbral mínimo que debe hacer el trainee para tener la habilidad, la competencia final, pero obviamente que el número de procedimientos no define la calidad final ni la experticia en estos procedimientos. Sin embargo, ese es el umbral mínimo que debe tener el individuo. Asimismo, la IRCP y la endosonografía debe tener este mínimo umbral de haberlos hecho. De igual manera, hay múltiples procedimientos que se hacen en gastroenterología. En la endosonografía hay protocolos de enseñanza establecidos. En todos los procedimientos también hay unos pilares básicos, fundamentales, que el trainee debe reconocer y al final debe estar en capacidad de hacerlo. Reconocer lo que es normal y normal en las endoscopias, obtener consentimiento informado, un examen completo, etcétera, etcétera. Voy a repartir, María Teresa, si me lo permites, a quien esté interesado, ese libro para que ellos lean aquí cuáles son el core que debe tener un individuo en Estados Unidos. De igual manera, ellos son entrenados para los procedimientos imaginológicos, para que puedan interpretar cómo se usan. Y específicamente aquí me voy a tener un instante para decir la forma en que el trainee debe ser evaluado y enseñado en diferentes procedimientos. Por ejemplo, aquí está una forma en la cual en la evaluación pre-procedimiento al individuo que está entrenándose hay que enseñarle para que él después muestre su conocimiento adecuado sobre las indicaciones del procedimiento, los riesgos, beneficios, que muestre un adecuado conocimiento sobre el uso de antibióticos profilácticos, que obtenga adecuadamente un consentimiento informado y el consentimiento refleje exactamente lo que es el examen. Yo he visto que nuestro medio en Latinoamérica, encabezando las endoscopias, dice, después de explicarle al paciente los riesgos y los beneficios, él procede a firmarlo. Eso va a parte, en unos a parte del consentimiento y eso es supremamente importante. Durante el procedimiento, si el individuo es entrenado para administrar una observación, eso es tenido en cuenta y en la parte técnica de hacer el procedimiento, por ejemplo, en este caso específico de la cronoscopia, aquí está cómo se evalúa finalmente la enseñanza del individuo, si él pasa a la flexura esplénica, si lo pasa a la flexura esplénica al ángulo hepático, si hace retroflexión en el ciego, si intuba el ilion, si hace retrovisión o retroflexión en el recto, de tal manera que eso se puede calificar y así sucesivamente todas las cosas y al final cuando se va a proveer la nota, ambos deben firmar que están conscientes y están de acuerdo con lo que ha sucedido ahí. De igual manera, esto pasa con endoscopia digestiva alta, en la cual estos ítems son censados y se le evalúa al individuo si pasa el hipofaríngue, si intuba el esófago, qué pasa con la unión, lo que se hace normalmente en un procedimiento es evaluado en todos sus ítems y finalmente cuando llega la hora de calificar, ambos deben firmar como que están de acuerdo con lo que ha sucedido. La gastroenterología, como ustedes pueden ver entonces, es absolutamente amplia, tiene muchos frentes para entrenar al individuo y yo traigo solamente un ejemplo de lo que pasa en las subespecialidades, en la Mayo Clinic, por ejemplo, para destacar lo siguiente, que después que el individuo es internista, es gastroenterólogo, con una duración mínima de tres años, él puede optar hacia adelante para hacer un año de un fellowship para unas entidades como una endoscopia avanzada y la endoscopia avanzada tiene una duración y una connotación en la formación tan grande como lo tiene la esófagología, es decir que estudiar el esófago es un fellowship de un año, estudiar IBD es un fellowship de un año, estudiar hepatología es tan grande como el IBD y quiero contarles que yo que hago hígado y enfermedad inflamatoria me parece absolutamente más complejo el IBD que el hígado. ¿Cuál es el mensaje mío en este instante aquí ahorita? La hepatología, lo que tiene por encima de la formación general del gastroenterólogo es el trasplante de hígado. Hoy día hace parte del core central la hepatología con la gastroenterología. Quiero destacar entonces que uno puede optar por motilidad y esto es por páncreas de tal suerte que cada disciplina de estas si uno no puede, es imposible que uno haga un fellowship para tratar cada paciente de estas patologías pero uno en el curso de la vida con el deseo permanente, constante de mejorar el conocimiento pueda adquirir la destreza para manejar todo esto y esa es la invitación que hay que hacer a los médicos. No puede uno optar tres años de carrera de gastroenterología en Colombia son dos años la gastroenterología si en mi hospital universitario esto era disponible hoy día sería de tres años la gastroenterología y yo tengo en cuenta que en Colombia es un país pobre la gente no le pagan por estudiar y eso habría que discutirlo pero nosotros estamos interesados en nuestro hospital universitario hacerlo de tres años pero estos fellowship después de ser gastroenterólogo no es nuevo esto no es nuevo de hace mucho tiempo ¿cuál es el mensaje mío en este momento aquí ahorita? que se requiere absoluta dedicación para ejercer esta carrera en todas las frentes que uno debe tener diariamente con su paciente las endoscopias los endoscopios hoy día han revolucionado el mundo desde un endoscopio como este que apareció hace muchos años hoy día ha aparecido los endoscopios de imagen resaltada pero eso no es lo único no es lo único hay una explosión tecnológica tan tremenda que ha justificado una nueva semiología una nueva denominación estos aparatos y esta propuesta que se hizo recientemente ya va a ser cambiada ahorita porque los procedimientos endoscópicos y las técnicas utilizadas para aplicarlas en la vida cotidiana uno puede decir que hay luz convencional hay imagen resaltada magnificación hay microscopía hay tomografía entonces hay toda semiología hoy día de los instrumentos endoscopios que puede estar al alcance del individuo dependiendo de la capacidad económica del país o del ejército en los hospitales universitarios que tienen medicina interna y obviamente gastroenterología y las ayudas que tienen los profesores el hospital etcétera son testos atlas tienen multimedia tienen cursos de enseñanza basados en video cursos en vivo transmisión remota herramientas auxiliares como modelos animales ex vivo simuladores computarizados centro de entrenamiento y otros 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 imagínense ustedes una metodología una estrategia para enseñar está concebida hoy día para hacerla en gastroenterología a nadie escapa la revolución que ha tenido en el mundo esto los simuladores modelos ex vivo con el estómago de cerdo intervencionismo con simuladores de endoscopia efintronomía endoscópica como el simulador endoscópico basado en computador eso hoy día a nadie escapa y todo el mundo asiste constantemente a esto por ejemplo atrás una foto de una reunión interactiva de la asociación americana de endoscopia gastrointestinal hay entrenamientos en diferentes aspectos de tal manera que con esto en la mente quiero contarles que todo lo que uno se le ocurra como ayuda de enseñanza y pedagogía está bienvenido a esta especialidad que combina el conocimiento la biología molecular la experticia la tecnología es toda una revolución que hay hoy día en el mundo entonces recientemente este profesor japonés dice que es tanta la explosión que hay de metodologías para enseñar en gastroenterología que le cree que este método convencional que hemos aprendido la mayoría que es observación después un handsong con el paciente hay un nuevo sistema educativo hoy día la observación los simuladores modelos es vivos handsong workshop pero cuál es finalmente a lo que vamos a dedicar en esta presentación que todos los avances tecnológicos que existen que toda la metodología que existe finalmente tiene un propósito y es la parte que nosotros cada día estamos olvidando más y el propósito es proveer un profesional con unos atributos los cuales el gastroenterólogo debe tenerlos todo el día en su práctica diaria y este es un conocimiento básico amplio un conocimiento de background que le permita tener la capacidad para generar diagnósticos diferenciales con base en una excelente historia clínica el doctor Alvarado aquí va a conversar sobre relación médico-paciente y eso no se puede perder a nadie escapa que la tecnología puede reemplazar la relación médico-paciente y ahora miremos en el profesionalismo cuál es finalmente lo que uno hace cuando se forma como gastroenterólogo o como médico en general un conocimiento suficientemente amplio para un diagnóstico diferencial pero con base en una historia clínica y un examen físico el médico es obvio debe entender la indicación y contraindicación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos con un pesar con un respeto absoluto y a ustedes quiero contar que permanente veo pacientes que van donde un médico y el médico le manda como siete exámenes que no están indicados para lo que está pensando sino que se ha generado cada día más una utilización exagerada de los procedimientos diagnósticos endoscópicos yo he visto pacientes que llegan a un hospital porque tienen una dispepsia tiene 25 años el paciente le hacen endoscopia digestiva el doctor le ve bilis en el estómago que es absolutamente normal verlo y le sugiere que puede tener cálculos en la vesícula le hacen un procedimiento y salen barro biliar y lo manda a operar de la vesícula es una cosa que yo digo aquí de forma general cuando uno mira eso lo que uno le salta le dice que el doctor no tiene claro cuál es la indicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos y eso hace parte del core fundamental del gastroenterólogo y obviamente es de tener destreza para ejecutar esos procedimientos pero una cosa que yo quiero aquí enfatizar es que el treinís debe ser entrenado enseñado para pensar críticamente críticamente no es contradecir de manera absolutista y de manera rutinaria y compulsiva no ser capaz de controvertir con argumentos en bien del paciente y obviamente esto no se puede perder comprender perfectamente los aspectos humanísticos y éticos de la medicina un país tan desarrollado como Estados Unidos le dedica un módulo especial al residente de gastroenterología en este aspecto y para hablar de esas competencias tecnológicas de conocimiento el individuo tener un entrenamiento clínico con firmes fundamentos en la fisiopatología debe estar expuesto a abundantes pacientes expuesto a pacientes permanentemente pero supervisado por gente adecuadamente entrenada que son los profesores entonces el programa debe tener una duración suficiente él debe en ese contacto prolongado con el paciente entender la historia natural de la enfermedad y algo muy importante uno adquiere este tips esta característica este prurito cuando ejerce la medicina de manera consciente y es esto entender el efecto del tratamiento en la enfermedad y en el paciente que son dos cosas distintas entender los efectos adversos y él debe tener obviamente un ambiente intelectual constante un ambiente intelectual de mucha libertad para pensar adquirir los conocimientos las destrezas el juicio clínico y algo muy importante es valorar el profesionalismo hoy día el profesionalismo en medicina ha tenido tanto auge tanto furor que ha sucedido con tanto furor es porque hemos ido perdiendo el propósito mismo de ser médico no solo en gastroenterología en el mundo entonces ¿cuál es yo sintetizaría el profesionalismo en estos aspectos que estoy mostrando en la diapositiva el médico debe servir a los intereses del paciente incluso por encima de sus propios intereses yo no consigo por ejemplo no se me ocurre pensar que un fin de semana yo estoy en la playa y tengo un paciente con IBD severo y estoy paseando no entiendo eso ¿dónde está la vocación mía como doctor? por encima de su propio interés debe tener altruismo responsabilidad de la excelencia debe tener honor integridad y algo fundamental respeto por el paciente por los otros por la sociedad por el colega de tal manera que cuando uno ve a un paciente enfermo lo primero que debe pensar el doctor es que el que está enfermo es él mismo es su mujer sus hijos y debe darle todo el empeño posible lamentablemente en muchos sitios no hablo de ninguno de nosotros son ustedes todos muy competentes pero en muchos sitios nuestra medicina se ha convertido en un ideal de negocios eso es legítimo lo que pasa es que eso no puede estar por encima del deber de la responsabilidad de atender al paciente es legítimo que uno consiga ni más faltaba la ética de la medicina consiste también en parte en que uno le pagan por lo que hace pero no puede eso estar por encima del paciente y los elementos que debe tener aquí el profesionalismo en medicina yo creo que se puede sintetizar en esto en que le debe tener el más alto estándar de excelencia y ese estándar de excelencia va a ser para ejercer la práctica médica con ese estándar tener ese estándar para el compromiso con el bienestar de los pacientes y de la sociedad y algo muy importante quiero decirles a ustedes el residente debe ser entrenado como veremos ahorita para que sea capaz en el futuro de generar nuevo conocimiento no nos explica que ya tanto se han dedicado a la universidad el individuo sabe sale y cree que publicar un artículo es pecado que lo usual es que no lo haga no hay que hacer esto entonces parte de la ética del individuo y para esto tendrá muchas actividades que está formándose obviamente cuidado de los pacientes debe ser entrenado para tener un estudio independiente y permanente él de manera autónoma estudiará hará cursos seminarios conferencias semanales tendrá que escuchar él debe escuchar conferencias semanales de sus profesores el profesor en lo posible editar conferencias clases clases todos los días o por lo menos semanalmente clubes de revista hace parte de la formación de los individuos y para que es un club de revista les juro que no es solamente para ver cómo va el adelanto tiene otro propósito también aledaño eso que es tan importante aprender a leer críticamente la literatura identificar los sesgos de los artículos la validez la estadística saber que es un OR RR y estos individuos en estos países industrializados los enseñan de manera formal a que aprendan a hacer diseños de estudios análisis de decisiones investigaciones con efectividad estadística epidemiología hace poquito vi a Barack Obama decir que la única forma de mantener el liderazgo de Estados Unidos en el mundo es que los estudiantes de primaria de bachillerato y universitarios tengan en cuenta esto para generar nuevo conocimiento debe haber reuniones interdisciplinarias con radiología cirugía y quiero contarles que esto lo hace en el mundo desarrollado tener investigadores de afuera profesores invitados oir una nueva versión que estimule a la gente del sitio donde uno trabaja etcétera esto debe hacerse para que el tipo se forme bien y usted mire esto que recientemente esto estas esquinas existen en los journal más importantes miren ustedes cómo existe esto permanentemente cómo leer críticamente la literatura en la epidemiología gastrointestinal cómo el trinice tiene que enseñarle la jerarquía de los estudios si está bien hecho en una palabra debe saber epidemiología de este individuo ahora bien la otra parte de mi presentación es contarles cómo yo concibo una cosa personal cómo concibo que debe ser el profesor aquí es una cosa muy personal y es una forma de yo ver el problema y empiezo diciéndole que lo que todo el mundo dice los buenos operadores los buenos médicos necesariamente no son buenos profesores porque los profesores deben tener estos atributos ser docente es una cosa innata quiero contarles se perfecciona en el camino es como el deporte es como ser un artista uno es que a uno le gusta uno la perfecciona que es un profesor mi modo de ver yo creo que este individuo debe enseñar con arte y paciencia con tranquilidad estimulando en el trinice el deseo del conocimiento uno que es distinto es el protagonista yo esto lo he vivido lo he leído es un individuo que probablemente no quiere enseñar él quiere ser admirado él quiere que lo admiren tremendamente él no despierta interés en sus alumnos y yo permanentemente le escucho decir a ellos en reuniones en foros en la universidad yo trabajo esto estos alumnos no saben nada y se olvida este caballero que es su obligación de él enseñarles de tal suerte que un profesor que diga que este no sabe nada que lo escalifique este individuo es un bombero de ideas de conocimiento él no es un profesor realmente y esto es insustituible en la práctica médica en los hospitales universitarios en estos foros todo el día las bases de la práctica médica clínica ya están establecidas uno hoy día se basa en la evidencia ¿qué es evidencia? eso tiene una connotación diferente en el lenguaje anglosajón al lenguaje latino nuestro evidencia es una cosa que está publicada y uno la puede leer y tiene rigor no es la prueba reina es lo que está publicado y tiene rigor entonces hoy día uno patrón una decisión terapéutica y diagnóstica que se basa en ensayos clínicos en metanálisis y uno busca unas medidas como el OR RRR etcétera pero la gente quiere sustituir esto la gente quiere sustituir esta cosa tan interesante por la eminencia entre más canas tiene el doctor entre más le brilla la cabeza él sabe más no 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 hay un OR que lo racione no es significativo con la vehemencia con la elocuencia con la providencia como dice aquí por ejemplo uy entre más fervor tiene con la timidez ay este país está mal está grave está abatido el estudiante abatido el profesor no el paciente de eso no va a depender su salud depende del OR del nerviosismo de la elocuencia o la elegancia yo siempre digo a los estudiantes míos de pre y posgrado por dios quiten de su lenguaje el o sea igual ajá ¿qué quiere decir eso? porque habla elegantemente ya eso no va a proveer información para hablar del paciente y esto no lo he puesto yo los queridos cirujanos esto es una no es una crítica sino que es una broma es una broma y dice este doctor el doctor Isaac dice y quieren reemplazar el OR por la confianza y esto es para los cirujanos no más pero esto es una broma los cirujanos el marcador es la fanfarronería la fuente media es la prueba del sudor como está sudado el doctor entre más suda más sabe medicina repito es una broma pero es decir que esto esto debe ser sustituido por el OR el RR un individuo de entrenamiento no puede aprender apunte conferencias esto está ya validado hay evidencia a nivel mundial que si un individuo va a una conferencia y el speaker es un buen conferencista él aprende el 5% de la conferencia si él lee por su cuenta porque quiere leer aprende el 10% pero yo quiero decir aquí ahorita que esto es lo más importante si él estudia para enseñar aprende el 80% por eso el individuo debe estar sometido previamente a estas posiciones y esta es la metodología desde hace muchísimos años dime y lo olvidaré muéstrame y lo recordaré pero que el individuo participe ahí va a aprender no solamente apunte conferencias él va a aprender y este ciclo de aprendizaje ya hoy día está claro que el experto el profesor está aquí tiene una competencia inconsciente lo hace perfecto llega a su casa sin darse cuenta como llega maneja el carro sin darse cuenta pero yo aquí quiero invitarlos que para poder enseñar al trainees el individuo debe ser consciente la competencia ¿qué quiere decir eso? debe detenerse y pensar qué es lo que está haciendo nosotros hemos hecho ese ejercicio para ver cómo pasamos los ángulos del colon y para poderlo enseñar yo en el pasado decía no, entra y tú vas moviendo así no, hoy día no digo eso hoy día ha hecho consciente la competencia y paso por paso uno lo va disecando el individuo ingresa así es incompetente y él no sabe que es incompetente hemos dicho aquí está este es el problema de la humanidad que el tipo no sabe pero él no sabe que no sabe conforme con el cariño que tiene el profesor va a hacer que este individuo finalmente este incompetente inconsciente él haga consciente lo que no sabe aquí empieza el conocimiento y eso creo que nosotros que formamos gente en esta área debemos cada día estimularlo más finalmente uno quiere es esto que el incompetente consciente una vez que no sabe repite los procesos de diferentes escenarios y se convertirá obviamente en un competente inconsciente pero él conforme se está enseñando de esta manera él va a pasar por aquí primero va a ser un competente consciente y después va a hacer esas cosas perfectas y al final bien entonces quiero contarles que para que este individuo incompetente ahora que no sabe que no sabe ahora sabe que no sabe puede pasar aquí con esto con la perseverancia quiero contarles que todo el mundo está de acuerdo con esto con un talento ordinario y una perseverancia extraordinaria todo es posible cada día que yo leo los libros que hizo Obrecht me sorprende esto este hombre siempre ha dicho yo no soy tan inteligente como ustedes piensan eso ya es perseverante lo que yo no sé lo busco aquí traigo un ejemplo de cómo uno puede con la perseverancia llegar a ser un excelente endoscopista un excelente doctor aquí traigo por ejemplo lo que hoy día nosotros decimos que son los indicadores más claros de una colonoscopia que esté indicado correctamente consciente y informado todo lo que está escrito ahí esta es una pasión nuestra la colonoscopia la tasa de llegada al ciego nosotros tenemos una obsesión por el ciego yo duermo me despierto tengo pesadillas y quiero ver el ciego todo el día llego al ciego y documento todo el día pero quiero decirles esto esta calidad de la colonoscopia igual que en otro procedimiento que la ICP que la endosona traigo este porque me parece muy interesante se consigue pero ayudado con otras personas aquí dice en la carta a los corintios que el cuerpo no está hecho de una sola parte sino de muchas ¿qué quiere decir eso? miren ustedes esto la enfermera es importante yo ese video que dice no es la enfermera con calma con calma con la enfermera hay dos clinical trials que han demostrado esto que la observación de la nurse durante la colonoscopia aumenta la tasa de detección de pólipos una enfermera que uno entrene para que aprenda a mirar la pantalla le ayudó notablemente en un descuido usted espabila y no ve la cosa y miren lo que dice este trabajo tan interesante recientemente publicado la enfermera mirando atentamente el monitor ella ha sido enseñada porque en los escenarios académicos ella se le enseña para que ella provea también información que combina para el paciente miren ustedes cómo se aumentó cómo fue el OR para que aumentara voy a decirlo en castellano aumentó a 44% la tasa de detección de pólipos por eso nosotros insistimos que a la enfermera hay que estarle mirando pero de pronto no a esa a esta atento a la enfermera esta niña que está ahí entrenada le ayuda mucho al doctor le evita muchos problemas en el futuro y los gastroenterólogos son adultos ya entonces hay hay claro hay como 50 publicaciones sobre esto los estudiantes adultos son más exitosos cuando el aprendizaje es pertinente a un trainee no se le puede enseñar lo que no tiene importancia tiene un propósito tiene un significado él participa activamente desde el comienzo hay unos claros objetivos de la rotación del módulo hay retroalimentación positiva y él reflexiona él puede criticar eso y si no está de acuerdo y esto es importante cuando él puede reflexionar sobre su experiencia cuando él realiza la actividad en un tiempo negociable no impuesto de manera obligatoria y algo importante que se tenga retroalimentación de lo que se hace y esto es fundamental que esté entretenido no hay cosa más aburrida que un profesor bravo diciendo ocupado eso tiene que ser divertido en la cosa todo el mundo en el mundo esto está hoy día de moda cada día se puede mejorar más nosotros estamos vinculados en estos conceptos y esta mejoría de la calidad se puede lograr cada día cada día ¿quién no sabe que este señor le pega perfecto a la pelota? la vez pasada lo vi en un escenario le pegó a la pelota hizo un swing y salió como 800 kilómetros por hora a la pelota esa después un individuo que no tenía experticia hizo lo mismo y le sacó el ojo allá a un espectador esto este hombre que es un prodigio tiene un entrenador tiene un entrenador ¿cuál es el mensaje de esto? que este señor entrenador para él él es un mentor y es otro concepto que debe haber en la enseñanza de la gastroenterología el mentor el profesor y el trainee siempre pueden aprender más todos son aprendices en el escenario de la educación superior y esto es así él es amigo de él el profesor es amigo del alumno él lo va a formar va a formar un líder él es su guía es su apoyo este doctor cuando llegó al hospital Royal Perth de Australia no estuvo de acuerdo en hacer una investigación de una bacteria que daba gastritis y él le dijo con tranquilidad tranquilo tranquilo ver y ves estudia ven pasado mañana si hubiera sido conmigo yo no sé yo que hubiera hecho después de esta conferencia creo que yo no hubiera hecho lo que yo pensaba que debía hacer o sea ves tranquilo estudia y vuelves y cuando vuelves miramos ¿qué hacemos? y esto tiene que hacer el profesor en gastroenterología como en todas partes hacer que sus trainees lleguen aquí donde está él sin egoísmo y un día me dijo un profesor ¿y usted por qué le manda a un residente que le pide un artículo de dispensa y le manda 50 artículos de dispepsia si él va a saber más que usted no tiene sentido eso por Dios no entiendo yo eso es que el profesor tiene que proveer la máxima información posible para que llegue aquí este individuo cuando el individuo expone a Pendleton lo han criticado por la rigidez de sus conceptos por la forma en que aborda el problema pero esta técnica hay que hacerla yo desde cuando estuve en el TTT aquí en Brasil mi vida cambió hoy día cada día todos los días en mis actividades académicas de pre, posgrado y de doctorado esto es una rutina en nuestra actividad diaria el individuo expone y siempre hacemos el ejercicio ¿qué cree usted? ¿qué hizo? bien no se puede hacer crítica negativa no se concibe que uno no se ha descalificado y le digan eso no sirve jamás yo no entiendo eso como un profesor puede tener el coraje de decirle a un trainee que eso no sirvió repítame no, no, no es un esfuerzo exponer es un esfuerzo tener nervios y exponer en público ¿qué cree usted que hizo bien? ¿qué cree que puede hacer mejor? y al público preguntarle al asistente ¿qué creen ustedes que le hizo bien? ¿qué creen que puede hacer mejor? y finalmente quiero contarles este es mi mensaje final la formación de un gastroenterólogo no tiene que ver en nada les juro con llenarles baldes de conocimientos darle información permanente esa información es perecedera lo más importante es que en la facultad de medicina al trainee se le prenda fuego en el corazón se le estimula el deseo de aprender y de esa manera el de manera autónoma va a crecer infinitamente todas las guías de manejo son obsoletas a los dos años tres años cinco años de tal manera que si un profesor va al congreso americano y trae el último que se dijo allá ese es un pobre profesor hay que seguir al trinice estos son los doce tips para que tú aprendas leer lo que no sabes estudiarlo porque las noticias de medicina son perecederas entonces queridos colegas y amigos esta es la función nuestra prender fuegos en el corazón no tanto llevar baldes de conocimientos muy amables por su atención muchas gracias 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 gracias